El Centro Educativo Profesora Flerida Hernández del municipio de Las Guaranas en esta provincia de Duarte nos reúne las condiciones para dar inicio al año escolar según lo establecido por la representante del ADP Melba Peguero. El Centro Educativo Profesora Fleras De igual manera se encuentra la Escuela Primaria Juan Sánchez Ramírez donde el año escolar inició este lunes con poca asistencia estudiantil. Fabrizón Monción, director de dicho centro, expresó que mientras el ministro Andrés Navarro dice que la educación anda bien en este país en Las Guaranas, las escuelas se están cayendo a pedazos. Las Guaranas NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco